Estimados suscriptores, bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vamos con nuestra actualización del 15 de noviembre, día 630 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Tenemos un mapa lleno de notificaciones. Vamos a revisarlo. Vámonos a la región de Nikolaev, al sur. Vamos a abrir el mapa acá en el área de Ochacov. La federación lanzó un dron de reconocimiento y ha visto una estación de radar P-18. Inmediatamente lanza un dron kamikaze Lancet para destruir esta estación de radar P-18. Estoy abriendo el mapa en las costas de Ochacov. Acá tenemos esta área de Ochacov. Acá comienza el video para que podamos ver dónde están estas costas. Bueno, acá exactamente, en este punto, acá donde tenemos la manito, voy a señalarlo acá dibujándolo, en esta área estaba la estación P-18, una estación de radar, y fue impactada por el dron Lancet enviado por la federación. Y pues fue grabado por un dron de reconocimiento ruso, repito, en el área sur de Nikolaev, en el área de Ochacov. Allí pues han, la federación ha atacado en innumerables veces estas zonas y marines del ejército ucraniano se entrenan en estas zonas de Ochacov. Y probablemente, como lo decíamos el día de ayer, desde esta zona, lancen una ofensiva o un intento de desembarco de las tropas ucranianas en estas áreas. La inteligencia rusa se espera este intento de desembarco en esta zona de Kilburn Speed. Todas estas áreas, estas puntas que tenemos acá de la región de Suez, de la zona sur de Gerson, de las zonas del margen izquierdo, pues se espera, ya se ha dicho, fuentes como Rivas, fuentes como Guargonzo, han dicho de que se espera un desembarco en esta zona. Ya los rusos se han preparado, han preparado mucha artillería en esta área. Vámonos a la zona de Pichanoca, la zona de Poima, pues allí nos dice el informe. Básicamente, el día de hoy, lo mismo, las tropas ucranianas siguen intentando abrirse paso con el apoyo de la artillería en esta zona, pues no hay éxito. Las tropas rusas mantienen posiciones y también atacan, como lo ven acá en las notificaciones de artillería de las tropas rusas, acá en el área del puente ferroviario, en el área de Sadove, igual en las áreas del puente Antonovsky. Funciona en la artillería rusa, la artillería ucraniana funciona en Pichanovka y en Poima, al igual que en las áreas de Aleksky. Bueno, dejamos esta zona, vámonos a la área de Krinky, que es la zona más caliente. Los rusos dicen que esta no es la verdadera cabeza de puente del ejército ucraniano, que posiblemente vayan por la parte de Kirgun Spilá, las puntas que le nombré aquí en la zona oeste del margen izquierdo, o intenten avanzar del lado de Novakahokka, que es esta zona que tenemos acá, que les estoy pintando en el mapa, posiblemente por allí también intenten asaltar esa zona las formaciones ucranianas. Bueno, vámonos al área de Krinky, le decía que es el área más caliente porque los rusos han lanzado todo tipo de municiones en esta zona. Hace dos días atrás les mostramos cómo a través de sistemas pesados TOS-1A termobáricos lanzaban en esta zona donde avanzaron el día de ayer las formaciones rusas. Acá en esta zona lanzaron los termobáricos desde el día lunes y martes lograron recuperar las plantaciones forestales, esta que mencionábamos el día de ayer, toda esta zona. Y hoy lanza a la federación una andanada de cohetería MLRS en las Islas Florov. En este punto, exactamente acá comienza el video, acá podemos ver cómo los MLRS rusos impactan posiblemente posiciones donde el ejército ucraniano intentaba avanzar hacia el pueblo de Krinky. Allí exactamente en ese punto nos dice el video que llegaron estas municiones MLRS rusa. También tenemos una confirmación de un ataque del ejército ruso acá, ya en el área más central, en el pueblo de Krinky, en la zona donde controlan, donde se atrincheran las formaciones ucranianas. Exactamente en este punto, acá el video que comienza es un ataque con munición incendiaria en esta zona. Hay toda esta área que al norte de esta zona donde están los ucranianos, son zonas forestales muy fangosas hoy día y pues están incendiándolas los rusos. Todas estas posiciones donde cavan, donde intentan afianzarse las tropas ucranianas. De hecho, lo han hecho afianzarse allí, pues están incendiándolas las tropas rusas. Allí está el video que comprueba esta situación. Bueno, hasta ahora no se mueve la línea de contacto en las últimas horas. Como les dije, los rusos están intentando atacar con todo tipo de munición. La situación en Kerson sigue siendo tensa. Nos dice el bando ruso que para esta dirección hasta 60 militares ucranianos fueron abatidos o heridos. Tres vehículos además, durante el combate de contrabatería fueron alcanzados un obús Insta-B, dos obuses de 30 y una estación de radar de contrabatería, como ya lo vimos en el video. En la zona del área de Saporizia, la situación sigue siendo igual. Sí, en el área de Rabotino, los ucranianos enviando vehículos, enviando camionetas a esta zona. Mire, donde tienen el punto, acá en esta área. Si medimos, yo hice la medición en nuestro mapa de edición y desde esta zona, desde el oeste donde están los rusos, tenemos aproximadamente 2.8 kilómetros. Y desde esta zona, desde el sur, donde están las tropas rusas, hay exactamente 2.5 kilómetros. Un margen completamente fácil para las tropas rusas de destruir. Allí las tropas ucranianas están como que viendo equipo, allí ven el video, equipo destruido anteriormente por los rusos. Y hoy, pues, les destruyen la camioneta donde se trasladaban estas tropas ucranianas allí en Rabotino. En los últimos tres días, les han destruido a través de misiles o cohetería TGM las tropas rusas en esas mismas posiciones y siguen el ejército ucraniano enviando a esa zona más y más tropas y vehículos, tanto de transporte como blindados y siguen siendo destruidos por la parte rusa. Bueno, no hay reportes de avance en esta zona. Tenemos un reporte acá en el área de Rabotino, que nos dice que los combates al oeste de la aldea de Rabotino adquirieron un carácter contrario. Y en el flanco oriental de la cabeza del puente ucraniana, las Fuerzas Armadas de Ucrania continuaron ejerciendo presión sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas rusas al noroeste de Verbove y hacia Novo Fedorov. Actualmente, las partes en conflicto no pueden revertir, atención, repito, las partes en conflicto no pueden revertir la situación. El clima y la transferencia mutua de fuerzas y activos desde esta zona a otras direcciones también están influyendo en que los combates han disminuido en esta zona. Fíjense, incluso la artillería en esta área ha disminuido. Hace dos meses teníamos toda la línea de contacto completamente llena. Y por cierto, hablando de eso, recuerdan el día 3 de noviembre que el ejército ruso envió posiblemente un, o lo que fue un misil Iskander a la zona de Sarizne. ¿Recuerdan dónde estaba la brigada 128 condecorando a sus combatientes? Bueno, hoy de nuevo el ejército ruso lanza otro misil. Y voy a leer esto, una fuente rusa, atención, una fuente 100% rusa. Voy a leer completamente lo que dijo nuestro ejército acaba de lanzar un ataque con misiles con la ayuda de otro Iskander contra la famosa ciudad de Dimitrobo o Sarizne. Ok, esto a unos 20 kilómetros de la línea de contacto, donde hace unas dos semanas fueron atacados los artilleros de la brigada 128. Te reirás, dice el informe. Pero el trabajo se centró nuevamente en la acumulación de tropas de los ucranianos. El avaro paga dos veces, el tonto tres veces, el pequeño ruso de por vida. Así lo dice este informe, atención, fuente rusa. Muchas ambulancias fueron avistadas en el lugar de la llegada del misil, repito, en el área de Dimitrobo o en Sarizne, a unos 20 kilómetros del frente de batallo de la línea de contacto. Acá en Saporizca pueden ver dónde está el área de Dimitrobo o Sarizne. 20 kilómetros solo separan esta zona. Esto hace notar la cantidad de drones de reconocimiento militar del ejército ruso en esta zona. Allí pues siguen enviándolos y dando la cobertura y mirando todo el cielo. Incluso recordemos que nosotros le mostramos los drones kamikaze lances que tienen ahora cámaras de visión nocturna. Ok, le mostramos eso, esas fotos hace unos días atrás en este canal. Bueno, es la información que tenemos para el área de Saporizca y no se reportan avances de ninguno de los dos bandos en esta zona. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que más de 40 militares fueron abatidos heridos en el área de Saporizca. Tres camionetas y un obús M109 fueron destruidos en las últimas 24 horas. En el frente de Doniet, en el área de la cornisa de Bremi, que tenemos información. Mire, atención, fíjense, aparte que un avance tenemos acá. Vamos a leer qué nos dice este reporte. Mucha atención, me dirán pro ucraniano, me dirán pro ruso algunas veces, pero escuchen este reporte. Durante los últimos tres días se intentó ampliar por parte de los rusos la zona de control y tomar las alturas estratégicamente importantes al oeste de Estaromayorsky. Los rusos han tratado de enviar tropas en esta zona al oeste de Estaromayorsky. Pero por el momento, el ejército armado combinado número 5 no ha podido completar esta tarea. El ataque de esta semana por parte de las unidades rusas y el intento de ampliar la cabeza de puente entre Urusaini y Nobodonetsky resultaron en pérdidas desagradables para las tropas rusas. Unidades de la Brigada de Fusileros Motorizados número 37 intentaron desalojar una ofensiva en la misma zona donde se había formado una línea del frente que había sido estable desde el comienzo de la contraofensiva ucraniana. Como resultado, las unidades rusas que avanzaban fueron dispersadas por el fuego ucraniano y las maltrechas unidades de la Brigada 37 se vieron obligadas a regresar a sus líneas originales acá cercanos a la zona de Priyugne. En estos sectores del frente no se lograron avances rusos en los últimos cinco días. El avance hacia Urusaini no se vio coronado por el éxito y el frente se ha quedado paralizado. Pero sin embargo, a última hora de fuentes pro-ucranianas nos llega la información, atención, que desde Nobodonetsky se logró un parcial éxito de las tropas rusas hacia la dirección de Urusaini. Fíjense hacia dónde va el golpe del ejército ruso, hacia esta zona. Nos dice el reporte lo siguiente. Las fuerzas rusas logran recuperar algunas posiciones perdidas durante el arranque de la contraofensiva ucraniana al sur oeste de Nobodonetsky. Tenemos un avance de 0.7 kilómetros cuadrados en plantaciones forestales y con una profundidad de un kilómetro. Lo que hace decir que allí han estado en ofensiva el ejército ucraniano. Y hace unos días atrás también les comentamos de estas ofensivas. Nos dice el bando ruso, vemos la artillería de ambos bandos en toda esta área. Nos dice el bando ruso que para esta dirección las pérdidas ucranianas ascendieron a 140 militares, dos vehículos blindados de combate y tres automóviles. Además, durante la lucha de contrabatería fueron alcanzados un montaje de artillería autopropulsado Paradín M109 y un sistema de artillería M777. Además, un cañón autopropulsado Yaisin B y dos obuses D-20 y además de un cañón MT-12. Seguimos avanzando, dejamos la cornisa de Preminsky y este avance de 0.7 kilómetros cuadrados al sur oeste de Novo Donetsk en dirección a Urosaine. Bueno, dejamos esta zona, vámonos al área del sur de Abdiska. El ejército ruso sigue intentando llegar a la parte occidental o a la parte más occidental de Marinka. No hay resultados positivos en las últimas horas. En el área de Abdiska todo es un caos para las formaciones ucranianas. Las fuerzas rusas atacan por toda la zona en esta área de Abdiska. Fíjense, de nuevo vamos a revisar los vectores de ataque. El ejército ruso en el lado de Pervomiansky ataca desde la zona sur de Nebelsky, desde los Oves hacia la zona de Pervomiansky y también ataca desde Bodiani. Atacan Severni, Atacan Tonenke y la zona donde avanzaban ayer desde Yasun Numbata, igualmente la zona de la planta de filtrado y desde las áreas del este de la planta de Coque, de la zona de Abdiska. Al igual se esperan algunos éxitos, estamos buscando coordenadas hacia el norte de Krasnohorovka, del pueblo y Novo Kalinove. Ya hablan algunas fuentes rusas de algunos éxitos cercanos a la vía del tren. La vía del tren es esta que viene acá, ok, y pasa y llega hasta la zona de Abdiska. Y tenemos también que el ejército ruso lanza un ataque masivo de artillería en todas las áreas de este frente. Todas las zonas de las carreteras las tienen los rusos bajo control de fuego. Así que es bastante difícil la situación en el área de Abdiska para las formaciones ucranianas. De hecho, esto ha sido ratificado incluso por el presidente Zelensky, que ha dicho que lo duro que son los ataques del ejército ruso que atacan tanto en Batmood como en el área de Abdiska. Así pues, tenemos una situación bastante difícil. Aparece un video recientemente en la zona de... Esto fue ayer, apareció este video. Ayer tuvimos algunos problemas, no pudimos transmitir el video completo, pero hicimos una recopilación de los avances. Esto fue el día de ayer y hoy pues aparece este video. Acá lo están viendo de un video donde circula un militar en el área del norte de la planta de Coque. Si abrimos un poco el mapa, acá tenemos la planta de Coque, la estamos viendo. Voy a seguir abriendo este militar aparentemente ucraniano. Y esto lo decimos, esto me lo decían nuestros amigos allí en el chat de nuestro canal de Telegram. Recuerda que si no estás suscrito al canal de Telegram, la invitación, el enlace de invitación está en la descripción de todo nuestro video. Si no, también puedes dejarnos un mensaje en los comentarios abajo del video y con gusto te enviaremos la dirección de invitación. Bueno, el militar caminaba por esta zona ya que pudimos geolocalizar esta área. Vamos a pintarla acá. Pudimos geolocalizar esta especie de escaleras que tenemos acá y esta zona. Esta zona es una especie de vecinta que baja desde un edificio. Ok, podemos localizarla en el video. Entonces tenemos que el militar camina acá, pero el militar tiene franjas en el brazo azules, lo que indica que son tropas ucranianas, no tropas rusas. Muchas fuentes prorrusas decían que ya las tropas ucranianas estaban asaltando y liberando la planta de Coque. Esto no es cierto hasta ahora. Bueno, es la información sobre este video que ha estado circulando en las redes sociales, sobre todo Telegram, en el día de ayer y en el día de hoy. Tenemos una información en Abdi que esto es sobre la asistencia médica que brinda a Rusia o a los soldados ucranianos capturados. Brindamos asistencia médica a todos. Tengan paciencia. Muchos soldados han sido capturados en el área cercana a Abdi. Los destacamientos de asalto de las Fuerzas Armadas de Rusia continúan avanzando cerca de Abdi, expulsando a las tropas ucranianas de sus fortalezas. El número de prisioneros también va en aumento. Los reclutas ucranianos prefieren levantar la mano antes de luchar por el régimen de Kiev. Así pues, esta es la información que tenemos para el área de Abdi. Hay otra información respecto a prisioneros. Esto sucedió en el área de Kerson. Fíjense, vamos a devolvernos al área de Kerson. Acá tenemos la información. Vamos a ver qué nos dice. Soldados ucranianos capturados. Atención con este reporte. Soldados ucranianos capturados tienen una posibilidad de vida del 30%. Esto ha sido dicho en anteriores días por militares ucranianos. O sea, de 100 soldados que llegan al frente en el área de Krynkin, en el área del puente ferroviario cercano al puente Antonovsky, de 100 pueden sobrevivir 30. Esto lo dijo las mismas tropas ucranianas. Hoy, el encargado del margen izquierdo bajo control ruso, el señor Saldo, decía que los ucranianos tienen a un máximo de dos días de supervivencia en este frente. Dice el reporte que en dirección a Kerson, en nuestra costa de un soldado ucraniano capturado, dijo lo siguiente. Abatieron a todos, pero éramos como refuerzos. El estado de ánimo de las Fuerzas Armadas de Ucrania antes de la salida era combativo. Si regresas, tu psiquis cambia. No puedes negarte, pero muchos abandonan la unidad sin permiso. Me dan una misión de combate, pero entiendo que están mintiendo sobre la situación. Esto lo dijo el prisionero ucraniano. Acá tienen la foto de varios prisioneros. En las trincheras a lo largo del camino hay fallecidos, hay heridos en los sótanos. Nadie los atiende, nadie los acepta. Esto es lo que dicen ya los soldados ucranianos capturados o que se rinden ante las tropas rusas. Bueno, es la información que tenemos respecto a los soldados capturados. En el área de Dnipro tenemos la información. Esto lo dijo el Ministerio de Defensa ruso el día de hoy en su informe. Un avión MiG-29 de la Fuerza Aérea Ucraniana fue derribado por sistemas de defensa aéreo cerca de la ciudad de Pavlovgraf, en la región de Dnipro. Vamos a avanzar en el área al sur de Babmuk. Tenemos alguna información. Veamos en el área de Klitschivka. Acá nos dice el reporte que las formaciones rusas contraatacaron en Klitschivka y en la dirección de Vodlanovka. En el último de los asentamientos enumerados, o sea, estamos hablando de Vodlanovka. La Fuerza Armada de Ucrania se ven gravemente afectada. Esto lo hemos dicho en los avances sistemáticos a lo largo de los últimos 30 días en el área de Berhovka y Yajin. Esta tendencia continúa desde hace varias semanas y esto lo hemos transmitido acá en nuestro canal. De hecho, ayer hablamos de un avance de 1.8 kilómetros cuadrados. Acá al sur de Berhovka, acá tenemos Berhovka y al sur también de Yajin o lo que es lo mismo al noroeste de Babmuk. Entonces, acá la situación de las tropas ucranianas sigue siendo bastante tensa y como lo decíamos ayer, cercano están las tropas rusas de la carretera de la muerte que va desde Hromove hacia Chasoyar. ¿Qué otra información tenemos en esta zona de Doniet? Bueno, tenemos las declaraciones, incluso acá tenemos el TWIPS, las declaraciones del coronel retirado Douglas MacGregor sobre las pérdidas ucranianas. Esto lo dijo en un TWIPS. Atención, no son inventos de nadie. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas ascienden a más de 500 mil abatidos. Atención, el coronel retirado Douglas MacGregor escribió, allí tienen el TWIPS en la pantalla, la decisión más estúpida de la administración Biden fue Ucrania. La guerra está perdida, la nación ucraniana está destruida, más de 500 mil soldados ucranianos han sido abatidos, hagan sus pases, no sean tontos. Así lo dice este general MacGregor. Créanle o no, pues ya ustedes decidieran qué opinar en los comentarios, déjenme su opinión allí. Nos dice el mando ruso que para esta dirección de Doniet, las pérdidas ucranianas asciendieron a 220 militares abatidos o heridos, un tanque y siete vehículos de transporte. En el área de Krasnini, mantenemos también alguna información, vamos a revisar en el área de Torske, estuvieron muy activos los tanques que tienen el video, los tanques T-80 en esta dirección, allí disparando contra posiciones ucranianas en el área de Torske. Acá tenemos el área de Torske, cercano a Dibrova, Kremina, ok, los tanques rusos, han estado muy activos disparando contra las posiciones enemigas. Igualmente en el área sur de Kuzmino, voy a abrir un poco más la pantalla, acá tenemos Kuzmino, tenemos el video que nos muestra los obuses, estos obuses que siempre decimos que son destruidos por la parte ucraniana, acá lo están viendo, son los obuses al estilo soviético de T-30, en esta parte, en este video, los rusos atacan posiciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas en el área de la zona forestal al norte de Ceresbrián, todo este parque nacional de Ceresbrián, que esto implica la imposibilidad de las tropas ucranianas de los intentos de avance, los constantes ataques de estos obuses realmente son demoledores y también son usados por la parte ucraniana. Seguimos, vamos a ver qué nos dice este reporte en la dirección de Lugansk, contra ataques posicionales en el bosque de Ceresbrián y en el área de Dibrova. Nos dice el bando ruso que para esta dirección, las pérdidas ucranianas ascendieron a 180 militares abatidos o heridos, dos vehículos y unidades de artillería autopropulsada, Akaksia y Vosdiska. Tenemos una información adicional acá en el área oeste de Ceresbrián, que fue golpeado o destruido una estación de radar del Sistema de Defensa Aéreo S-300 de las Fuerzas Armadas Ucranianas, así como tres puntos de control de la Brigada Mecanizada 67, la Brigada Operativa 31 y el Regimiento de la Guardia Nacional 50 en la zona de la aldea de Ceresbrián. Así muy activos están los drones kamikaze, los drones FPV ruso en todas estas zonas y a lo largo de la línea del frente. Parece que son interminables estos drones de bando y bando, de bando y bando, parece que son interminables. Bueno, seguimos en el área norte. Vamos a revisar el área de Cupián, porque tenemos unos avances en esta zona, fíjense, en el área o a la dirección de Cupián, cercano al sur de Pechotrasneve, cercano a Orliansky y en el área de Tinkovka. Ustedes me dirán, Tinkovka no aparece en el mapa, pues esta zona es el área de Tinkovka, una serie de cerros en esta zona, una serie de alturas, que el Ministerio de Defensa ruso los llama Tinkovka. Bueno, tenemos un avance hacia estas posiciones, una fortificación muy, muy fuerte del ejército ucraniano y como lo vemos acá en el mapa, están tratando de aislar por ambos extremos las tropas rusas. Acá vemos las pinzas de avance en esta zona. Bueno, nos dice el informe lo siguiente, en el área de Tinkovka, unidades rusas avanzan desde ambos lados, intentando rodear una poderosa zona fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un intento por frenar la ofensiva. El enemigo está utilizando, o sea, las tropas armadas, las Fuerzas Armadas Ucranianas, están utilizando activamente municiones de racimo, lo que sin embargo no le ayuda mucho. Los batallones 2 y 3 y la brigada 32 de la Fuerza Armada Ucrania, escúchese bien, prácticamente han dejado de existir. Tenemos un avance en esta zona, acá en el área, en el área al sur de Percho-Trakneve, esta zona que vemos acá, ¿ok? De 1.7 kilómetros cuadrados y una profundidad de avance de 1.1 kilómetros lineales. Incluso esto lo ratifica, obviamente no con estas coordenadas, la fuente Deep State pro-Ucraniana. También los rusos logran hacerse de este cinturón forestal al oeste de Orleans, que acá lo tenemos, nos dice el reporte, básicamente es el mismo reporte, con un avance de 0.15 kilómetros cuadrados, con una profundidad lineal de avance de 1.4 kilómetros. Así pues, están tratando de bordear, de hacer un caldero, las tropas rusas en estas posiciones fortificadas del ejército ucraniano. En el área de Kislovka tenemos también algunas ofensivas que nos dicen lo siguiente, en el área de Kislovka, Ibanica, Estepova, Novoselivka, en estas áreas las unidades rusas ocuparon otro bastión a las afueras del asentamiento. Después de la preparación de artillería, las unidades de asalto de la Fuerza Armada de Rusia limpiaron las trincheras y tomaron prisioneros a los miembros supervivientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, debido a la escasez de artillería moderna, escúchese bien esto, la Fuerza Armada Ucraniana está utilizando todos los obuses, incluido el M-114 de la Segunda Guerra Mundial, que fue suministrado desde Estados Unidos. Imagínense lo complicado de la situación del ejército ucraniano, que si esto sumamos todo lo que está pasando en Estados Unidos con respecto al financiamiento o a la baja histórica mínima de los financiamientos del ejército ucraniano, pues ya veremos qué pasará en los próximos días. Nos dice el bando ruso, culminando que para esta dirección de Kupián, tenemos lo siguiente, va a haber 30 militares abatidos o heridos, un tanque y dos camionetas en esta zona de Kupián, en el ejército ucraniano sigue tratando de contraatacar en el área de Rai Gorovka, en el área de Lugax, en la región de Lugax. Bueno, lo más importante del día, tenemos un avance del ejército ruso en el área de Nobodonetsk, al sur de Donetsk, cercano a la cornisa de Breminsky, acá lo tenemos, 0.7 kilómetros cuadrados. También tenemos avances del ejército ruso en el área de Kupián, ya lo revisamos, lo acabamos de revisar, estamos hablando de 1.7 kilómetros cuadrados de avance y un área forestal, un cinturón forestal que capturan los rusos, tratando de bordear esta fortificación de 0.15 kilómetros cuadrados. Aquí tienen los reportes de cada uno de los bandos para los que les gusta y manejan las estadísticas de este conflicto. Gracias por su atención, gracias por tu visita. Recuerda suscribirte al canal y activar las campanitas para que las notificaciones de todo nuestro video lleguen de forma inmediata a tu dispositivo. Gracias a los que colaboran de verdad con el canal, de verdad les estamos muy agradecidos. Granitos, granitos, nos ayudan a seguir manteniendo el canal. Bueno, hasta mañana.